Y ya abren las compuertas y están en carrera, Witt, dominando en los primeros 100 metros, le ataca ahora la parte de afuera, Candice Cole, a solo medio cuerpo entre ellos, adelanta también Husluhu, cuando se acercan al poste de los 1.100 metros, Witt, el pescuezo al frente, Husluhu al segundo lugar, a cuerpo y medio, Candice Cole al tercero, a medio, en el cuarto, Nobody Like Mike, más atrás corren, mi amigo José Whitebridge y último, PR Vigilante, cuando van al poste de los 800 metros, Witt, sigue dominando por el pescuezo, para el segundo se mantiene Husluhu a cuatro, en el tercer lugar, Candice Cole que mantiene un cuerpo sobre Nobody Like Mike, pasan los seis, van a los 500 metros finales, se mantiene Witt por cabeza, ataca Husluhu a la parte de afuera, cuando van a los 400 metros finales, Husluhu pasa a la delantera por medio cuerpo, Witt para el segundo lugar, a cuatro, Nobody Like Mike, adelanta afuera en el tercero, faltando 200 metros para el final, Husluhu, dos cuerpos y medio al frente, Nobody Like Mike, sigue descontando afuera en los 100 metros finales, Husluhu mantiene un cuerpo al frente, ataca aquí en los 25, Nobody Like Mike, Husluhu se mantuvo por el pescuezo, para imponerse segundo, Nobody Like Mike, en el tercer lugar, es de Witt y el resto atrás, con el ejemplar Witt en el último lugar.